Sus flores pueden ser blancas, rojas, lila, rosa, en verano aunque puede variar la floración en cada país, su cuidado extremadamente fácil y no ocupa mucho espacio, su altura unos 5 metros. Depende del clima su floración, sus hojas tienen forma de corazón y caen al llegar el frío, lo curioso que salen primero las flores antes que las hojas, soporta clima frío y caluroso incluso hasta 30 grados o poco más. Su fruta es muy pequeña, redonda y amarga, no es igual al manzano que conocemos, de alto no mide mucho, unos 6 a 7 metros, las flores pequeñas y abundantes y pierde las hojas cada año. Vive más que la planta y tolera el sol, cosa que no sucede con la planta, con muchas flores de noviembre a febrero, no pierde las hojas en invierno y no es apto para climas fríos. Con poca raíz y flores en todos colores excepto azul, todas las variedades tienen la misma forma de hoja lo que cambia es su tamaño, tolera todos los suelos y salinidad. Sus bellas flores cuelgan, se da en todo suelo, florece todo el año pero depende el país. Su altura 10 a 20 metros, no genera tanta raíz como otros árboles grandes pero por precaución no poner cerca de tubería, se da en todo clima sin heladas. Evita plantar cerca de tubería y muros, y poda para evitar que genere mucha raíz. Gracias. Gracias.